muy buenas noches damas y caballeros su éxito su permanencia en el arte popular por dos décadas así como la aceptación y el respeto del público logrados a base de un trabajo de calidad y un comportamiento intachable hacen a esta figura artística merecedora del máximo galardón de la noche el gran soberano el premio para este año es para héctor acosta el torito la honra y la gloria eterna para dios este es un premio que en este momento mi familia y el país debe estar lo disfrutando porque yo creo que es un premio que ha sido en base a trabajo a sacrificio a responsabilidad a respeto y a disciplina quiero agradecerle a dios que me ha dado esta oportunidad de recibir este galardón gracias a croarte gracias a la cervecería gracias a mi familia que me permite los los malos ratos los trasnoches los viajes para uno poder calar peldaño a peldaño y quiero dedicar este premio a la selección dominicana de béisbol que nos honró ellos nos enseñaron con su entrega de corazón que cuando se quiere se puede y yo creo que justo reconocerlo a mi madre por darme este tamaño a mi esposa que está esperando un bebé o una bebé que va a llamarse adela y a mis hijos que son una bendición gracias a todos por permitirme ser héctor acosta el gran soberano el gran sueño el gran sueño ¡Suscríbete al canal!